hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender a hacer este look que es un soft glam que lo pueden usar para ir al trabajo para ir a hacer cosas en el día eventos a los que tengan que ir un almuerzo yo luego estar usando para ir a trabajar el día de hoy y pues quería compartirles con ustedes porque así me voy así así me voy a trabajar la verdad es un súper sencillo la técnica de la piel les voy a estar mostrando hoy es para que se les vea una piel súper bien sencilla sin mucho producto y saludable y a la vez glowy así que espero que les guste el vídeo no se olviden de suscribirse al canal darle like para que continúen viendo y después cuando se acabe el vídeo me pueden dejar en los comentarios qué opinan del look para que lo usarían a dónde lo llevarían o que les gustaría ver en mis próximos vídeos vamos a empezar con el lápiz de ceja a mí me gusta bastante usar lápiz de ceja para darles como un aspecto más natural a la ceja y lo que vamos a hacer es rellenar los huequitos que tengamos en la ceja voy a colocar primer ahora este primer es el ultra repair o no este no es voy a colocar primer ahora y voy a estar usando el coconut skin smoothie priming moisturizer que es un primer hidratante de first aid beauty ahora voy a estar usando corrector voy a estar usando este corrector de maybelline este es el fit me en el color fair y me lo voy a colocar en el párpado porque lo voy a usar como primer para mis sombras y lo voy a difuminar con los deditos es que tenemos el primer o el corrector como primer en los ojos voy a agarrar mi paleta que uso para este tipo de maquillaje cuando tengo que salir y eso que es la modern renaissance de anastasia beverly hills y voy a empezar sellando todo el corrector con el color temprana que es el más claro para eso voy a usar una brocha difuminadora como ésta que es bastante grande cita este es el real techniques lo que voy a hacer es agarrar el color y sellar todo esto ahora voy a usar el color burnt orange como color de transición y lo único que voy a hacer es con la misma brocha voy a agarrar y lo voy a colocar encima de donde se hace el pliegue este va a ser mi color de transición para darnos un poco de profundidad ahora voy a usar esta brocha que como pueden ver es como tupidita al inicio pero a la vez como planita esta es de hilo cosmetics la hilo 122 y me voy a ir con el red ocre y lo que voy a hacer es colocar un poco en la esquina primero colocamos el color y después nos preocupamos por difuminar este color y voy a colocar un poco adelante porque quiero hacer como un smokey 3d vamos a dejar limpio la parte donde sería el centro de nuestro ojo voy a agarrar el mismo red ocre y lo voy a poner por debajo vamos a volver a nuestra difuminadora y sin agregarle nada vamos a difuminar donde se hace el pliegue nuevamente para que nuestras líneas de arriba no se vean tan marcadas fuerte marcadas tan fuerte vamos a volver a nuestra brocha de colocar pigmento y como un trapito la vamos a limpiar hasta que no quede ningún tipo de sombra roja ahora voy a usar el color Vermeer que es este que está acá y con la misma brocha voy a agarrar y voy a rellenar este huequito que tenemos acá en la mitad simplemente arrastramos un poquito y difuminamos la forma en la que estoy difuminando es simplemente dándole golpecitos suaves alrededor una vez que terminamos de difuminar vamos a volver a nuestra difuminadora asignada de producto y vamos a difuminar por encimita donde se hace el pliegue nada más y vamos a pasar por encima de ese rojo con este pearl orange para difuminarlo lo más posible parezco la brocha loca pero tienen que ver el resultado final hay que confiar en el proceso una vez tenemos esto yo sé que me veo súper loca ahorita pero en lo que me ponga la base y todo lo demás me va a bajar muchísimo los ojos así que vamos ahora a aplicar nuestra base y después voy a terminar los ojos porque no quiero que las pestañas se me van a llenar de polvo ni nada por el estilo infalible total cover y lo que voy a hacer es simplemente aplicar bueno entonces aplicamos aquí aquí y aquí voy a usar una esponja y la esponja me va a ayudar a difuminar más rápido que otras cosas esta base como lo pueden ver cubre muchísimo fíjense que casi inmediatamente me cubrió todas mis marquitas una de mis recomendaciones es trabajar la base en capas y es usar una primera capa en todo el rostro y después de que hayan hecho todo el rostro con la base vamos a hacer una segunda capa de base donde vamos a colocar base simplemente donde todavía se nos ven algunas imperfecciones como sean las pepitas, las ojeras vamos a colocar más base acá que es donde tengo el granito acá debajo de las ojeras y en mi cicatriz una recomendación que les voy a dar es que para mantener concentración de la base en ciertos puntos podemos usar una brocha para controlar mejor donde queremos que la base donde queremos que la base quede situada lo que vamos a hacer es crear como una especie de parche donde tenemos la imperfección y después vamos a difuminar alrededor de ese parche vamos a ir alrededor de nuestros parches y vamos a difuminar con cuidado para no quitar el exceso de donde queremos corregir y darle como un acabado más natural una vez realizado este proceso voy a proceder a sellar todo con una brocha de polvo esta es de Bibela es la 101 y me encanta porque es relativamente pelana pero tiene un poco de curvatura a la parte externa y cubre muchísimo y voy a sellar la base con este Mineralize Light Skin Finish es un polvo de MAC es bastante traslúcido pero viene compacto y lo que me gusta es que también lo podemos usar en capas vamos a sellar todo si se fijan no voy a hacer contorno en crema ni nada por el estilo porque no soy persona de usar contorno en crema para el maquillaje de día con una brocha más pequeña vamos a agarrar el mismo polvo y vamos a acumular la mayor parte del polvo en la zona de la ojera y como pueden ver acá se me empieza a desaparecer ya la ojera miren esta y miren esta esta todavía se me marca muchísimo más lo bueno de este polvo es que es tan fino y tan delgado que no las va a dejar parchosas ni nada por el estilo ahora voy a estar haciendo un bronce con iluminador este es el bronce de Palladio que se llama Bake Bronzer Illuminating 10 voy a broncearme del medio del rostro hacia arriba por la parte exterior nada más estoy poniéndolo donde iría entre el medio del contorno y el medio del highlight el highlight lo ponemos acá y el contorno va acá entonces lo estoy colocando entre el medio de los dos y lo llevo hacia arriba por la línea del cabello me pica la ceja oh my god ok ya para veros voy a estar usando el Fiesti de Tarte esto fue un regalo de Ulta Beauty esto fue un regalo de Ulta Beauty en mi cumpleaños el año pasado si ustedes no están suscritas a Ulta y a Sephora háganlo urgentemente para que cuando sea su cumpleaños puedan retirar sus regalitos de cumpleaños todos los años el regalo varía es diferente dependiendo del estatus que ustedes tengan capaz les dan más cosas o les dan menos así que miren que bello es vamos a sonreír y lo vamos a colocar en los manzanitos para mi contorno voy a hacer un contorno extremadamente sutil y voy a usar esta peleta de contornos de Estética Cosmetics y una brochita de contorno que se podría decir que esta no funciona esta es la Bebella Angle Brush 103 como pueden ver tiene como un biselado y es bastante sueltecita y voy a agarrar el color que es como un marrón grisáceo me da pena mostrarles mi paleta pero que o sea no comentarios ok esto está separado y todo pero esta es la de uso personal así que whatever hay que usar todo lo que se pueda poner en valor cada centavo vamos a usar este bueno en verdad esto iría así y voy a usar este color que como pueden ver es como con un subtono grisáceo y con la parte biselada voy a agarrar y voy a ir por mi parte del contorno suavecito porque lo que quiero hacer es un contorno super leve que se note pero que no se note que se vea pero que no se vea ven como ella me cambió para el iluminador voy a estar usando esta brocha esta es de NYX no tiene ningún tipo de número ni nada pero como pueden ver es una brocha de ojos la verdad para difuminar pero la voy a usar para mi iluminador y del iluminador voy a estar usando este iluminador de Becca este es el opal de verdad que es mi favorito al momento y lo vamos a colocar con esta brochita como ven lo estoy colocando nada más acá y no lo estoy arrastrando hasta abajo porque yo tengo textura de poritos abiertos en esta zona y si coloco el highlighter ahí se me van a ver mucho más grande entonces lo estoy concentrando acá arriba voy a colocar un poco debajo de la ceja y un poco arriba de la ceja vamos a colocar en la nariz que no se me olvide el otro lado porque la otra vez estaba haciendo un tutorial me hice un solo lado y salí a la calle nada más con highlighter en un lado y en el otro lado y como una brocha más pequeña voy a colocar en la parte interna del ojo en el lagrimal el mismo highlighter ahí nos vemos bastante iluminados y arriba del arco de copida ok ya tenemos nuestro rostro de hecho lo que me falta ahora es ponerme máscara de pestañas labial y las pestañas para los ojos voy a agregar máscara de pestañas en estos momentos mi favorita es esta de Palladio es Twisted in Love de verdad me parece que es increíble me da un volumen me voy a colocar en un solo ojo para que solo vean la diferencia que me hace esta máscara de pestañas además a veces siento que si uso pestañas las clientes se animan a que les ponga pestañas porque hay clientes que a veces no les gustan las pestañas porque nunca han tenido pestañas maybe no sé y ahora ignoren mi cara mientras le pongo máscara de pestañas en la zona inferior miren la diferencia con una capa de máscara de pestañas es buenísima bueno una vez que tenemos eso ahora voy a hacerlo en el otro lado me manché el dedo por supuesto voy a abrir mi libro de House of Lashes donde tengo mis pestañas favoritas todas pestañas aquí y creo que voy a usar cuáles usaré cuáles usaré creo que voy a usar estas vamos a ver cómo me quedan me atrapó el dedo vamos a medirla y ver que quede Dios mío si lo voy a colocar pega voy a estar usando la pega de House of Lashes simplemente agregamos pega en toda la banda vamos a esperar unos segundos vamos a colocar primero el centro de la pestaña y luego aseguramos las esquinitas lo más pegadito a nuestras pestañas aseguramos el centro y después aseguramos nuestras esquinas y vamos a agregar máscara de pestañas acá adelante yo siempre coloco la brochita de la máscara de pestañas en vertical y una vez que tenemos esto una cosa que me gusta hacer muchísimo para que los ojos se me ven más abiertos y despiertos es usar este Wonder Pencil de NYX y este es en el color light y lo voy a usar en una línea del agua y para los ojos quiero usar algo mate que me duele todo el día y para eso voy a usar este mini de Kat Von D este es en el Lovecraft es como un rosa todos los sonidos que pueden hacer hoy en la calle los están haciendo increíbles y para terminar voy a usar un Serene Spray en este caso estoy usando Mario Badescu este es el Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water y bueno este es el look final es como un Soft Glam para ir a eventos en el día ir a trabajar es súper fácil se hace súper rápido no necesitan tener millones de técnicas la piel se ve súper saludable y se ve bastante natural no se ve concentrada en producto ni nada por el estilo el glow lo controlan ustedes los ojos son bastante soft y si en verdad les gustó el video no olviden darle like suscribirse al canal y dejarme en los comentarios que les gustaría ver en mis próximos videos adiós adiós y y y y d y y ¡Gracias!